Me gustó hasta ahí. Buenas noches. Señores, el voto de Marcelo son 5. 28. Es una lástima que se mezcle un poco lo que es mi vida con esto y que se empañe. No pones el puntaje, no, Fede. Pero un poco sí. Ahí va, se está yendo Fedeval. Enojadísimo, che. ¿Qué fue lo que más te molestó? No, no, nada. ¿Pero por qué te fuiste así? Todo bien con todos. ¿Qué es lo que vos viste de afuera? ¿Raro? ¿A mí? ¿En cuanto a qué? En todo lo que pasó. No, son las... Y coreográficamente me encantó. Me pareció cualquiera que nos ponga mal la nota. ¿Qué pasó con el jurado? Y me parece que ya es mucho, lo golpean mucho. Hace tres galas que nos vienen dando, como que se preocupan por lo que pasa con Fede, por darle por abajo y no por lo que está logrando. A él nos le gustó mucho que le digan lo de la fiscalía, no sé qué, de registro. No sé, él viene acá a hablar y Polino fue como... No, lo sentí como que no estaba a favor de él y no sé. ¿Se les ubicó Polino? A mí no me gustó lo que hizo. Me pareció como de mala persona. ¿Qué pasó? ¿Estás llorando? Me voy mal. Me voy mal. La verdad nunca... Nunca retrujo nada de lo que nos dice el jurado. Siempre lo respeto. Siempre me parece que es su punto de vista, su visión. Me parece injusto. No siento que haya sido el puntaje de lleno por la coreo. Capaz se mezclaron cosas que pasaron antes. ¿Entendés que estaba más pendiente el jurado de la polémica con Fede que del baile? Puede ser. Es la primera vez que siento que no se evalúa el 100% lo que hicimos en pista. Y si lo evalúan, honestamente no. Entonces, esta vez no comparto el criterio. No voy a hablar mal de otras parejas porque, repito, cada uno hace el máximo que puede. Pero en la comparación me parece injusto el puntaje. Están 10 veces mejor que lo que hizo Orgun. No sé si 10 veces. Pero es muy superior a lo que ustedes hicieron a Orgun. No sé si 10 veces, pero siento que de un 7 a un 9 y... Peor puntaje. Peor puntaje. Peor puntaje que algún. Siento que por lo menos deberíamos haber estado iguales. Me parece injusto que no se valore el trabajo que hubo en pista. Digo, más allá de cómo te cae ese personaje. ¿No se puede evaluar lo que hicimos? Entiendo que no le llegó. Bueno, pudo haber sido esta vez. Me pasa que no lo comparto nada más. No pasa nada. ¿Estás llorando vos? Ahí está, Fede. Por favor. ¿No puedo dar un segundo de un par con ella? Pará, sacale, sacale esa rata. Ahí está, Fede. Laurita está llorando. Ahí va a hablar ahora. Va a consolar a Laurita. Bueno, que hay en Cachita las hay que hacer. Todo bien. Dale, la bonita de Juan, ¿dambién? Ojalá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!